Bueno, en Villabascones, Burgos, para hacer la cascada a las pisas. Dejamos el coche arriba, porque no hay mucho a aparcar, y un kilómetro ahí. A cuatro kilómetros de Soncillo, en las Merindades, muy al norte ya, de Burgos. ¡Uf! Esto promete, ¿eh? Además, un paseo precioso por un guapo falleo. Precioso camino, ancho y señalizado. Bueno, aquí tenemos unas variantes. Por la derecha bajamos hacia el río y por él llegamos a la cascada, un poco más complicado. Y por la izquierda seguimos caminando por el bosque y dentro de poco encontraríamos un desvío señalizado a la cascada. Ambos factibles, a gusto del consumidor. Río o bosque. Nos vamos a ir por la derecha, a ver. Ahora un poquitín a la vera el río. Ya estamos cerca. Bueno, aquí está un poco delicado. Hay que andar con cuidado. ¿Qué tal el terreno resbaladizo? Vamos para allá. Bueno, para allá van. Está resbaladizo. Bueno, ahora a ver aquí cómo nos metemos al río. ¡Uy! Debe estar un poco peor. Vamos a ver la cascada. Allá va. Bueno, qué pasada. ¡Cuidadín! Oh, aquí se pone una piedra. Ahí al fondo la cascada. ¡Ajá! Aquí, la verdad, si llueve mucho... Bueno, aquí tenemos... Bueno, todo esto son las cascadas. Nos llegamos en mal momento. Espectacular, amigos. Precioso paraje aquí en Burgo. ¡Hasta otra vez! ¡Las pistas! ¡Suscríbete al canal!